Aparte de ser un señor académico muy importante, muy inteligente, muy guapo y muy seductor, además es un aragonés de pro, como muchos de los más inteligentes, más guapos y más seductores que hay en este país. Así que preséntate tú, Ricardo, todo tuyos. Buenos días. Déjame un poco que prepare. Se me ha extendido la pantalla, ¿verdad? Vale, mucho mejor. Se ve bien, ¿no? Francamente bien. Bien, buenos días a todos. Os voy a hablar sobre el DNI electrónico. En particular, este trabajo ha sido realizado junto con Víctor Sánchez, que ahora os cuento. Eso es, vale. Yo soy la persona de la derecha, como pueden observar. Actualmente trabajo como profesor, ayudante doctor en el Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la Academia General Militar. Y bueno, mis líneas principales de investigación son esas tres. Decía que este trabajo ha sido realizado por Víctor Sánchez, que hoy no ha podido estar aquí. Es un estudiante, bueno, fue un estudiante de ingeniería informática, de grado de ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza. Y parte de este trabajo fue resultado de su proyecto final de grado. En las diapositivas he dejado un enlace para que directamente pinchéis y podáis ir al PDF. Estamos ahora mismo trabajando en el artículo. Bueno, el artículo está ya enviado, pero estamos esperando la revisión. Y bueno, pues ahora trabaja en una compañía de ciberseguridad. Bien. Esta es un poco la agenda de las cosas que os voy a contar hoy. Una pequeña introducción para ponernos un poquito en contexto. Un poquito de background, sobre todo, qué es el DNI. Y un poquito de NFC, cómo se comunica uno con el DNI electrónico 3.0 mediante NFC. Y las pruebas que hemos realizado. Vale. Primer de todo, ¿qué es el robo de identidad? El robo de identidad técnicamente está definido como el robo de cualquier tipo de información que me va a permitir a mí poder falsificar la identidad de otra persona. Como por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, el número de suba social, etc. Y sorprendentemente, esto es un problema creciente en España. Ahí hay una URL que encontré cuando preparaba las slides que dice que hay 117 casos reportados en el año 2014. De hecho, esto es un delito bajo el Código Penal español. Que bueno, por aquí tenemos abogados, entre ellos Ruth, que seguro que saben más de esto que yo. Está recogido bajo dos artículos. El 401 que trata sobre el fraude de identidad. Ahí tenéis un poco la traducción que proporciona el ministerio. Quiero decir, esto he hecho un copiar-pegar. O sea, que espero que esté bien. En la práctica, que yo sepa, y si no me corriges, Ruth, esto solamente aplica, o sea, se considera el robo de identidad cuando se usurpa el estado marital. Es una cosa un poco rara, pero bueno. Bueno, y también está recogido dentro de lo que es el artículo 197 que habla sobre descubrimiento y revelación de secretos. Lo tenéis por ahí, en el punto 2 del artículo 197. Bueno, bien, la pregunta. ¿Quién puede robar nuestra identidad? Pues criminales comunes, ¿no? Terroristas, mafias. Pero la pregunta más interesante es ¿para qué? Pues lógicamente lo que van a hacer es robarnos la identidad para poder cometer fraude u otro tipo de fechorías. Hay 4,5 millones de casos de fraude por robo de identidad estimados en España. De hecho, yo personalmente conozco alguno. La media de estos casos está en torno a los 8.000 euros por caso, lo cual no está nada mal. Nunca os habéis preguntado, no sé si alguna vez lo habéis pensado, ¿cuál es la mínima información necesaria para contratar, por ejemplo, un servicio de internet o una línea de teléfono? Sobre todo si lo hacemos a través de internet. Enviar una fotocopia del DNI y listo. Lo mismo sucede con una hipoteca o un préstamo. O préstamo de estos rápidos, credit direct y todas estas cosas. Al final lo único que van a necesitar es una verificación de identidad, voy a ponerlo entre comillas, básicamente, que les envíes una fotocopia del DNI. Sí, sí, soy yo, soy yo. Mira, tengo una fotocopia de mi DNI. Y también puede ser muy interesante para poder generar trazas falsas de localización. Porque, claro, si yo dejo mi DNI a una persona y esa persona se va por ahí y se va registrando en hoteles, pues al final queda una traza de que yo, técnicamente yo, bajo el papel o sobre el papel, mejor dicho, yo he ido viajando por diferentes sitios. Bueno, aquí aparece, esto lo encontré por internet, tal Víctor, que no tiene nada que ver con el Víctor que ha hecho este trabajo. En el año 2012 ahí, pues que dice que le robaba el DNI y que tiene un montón de coches comprados y un montón de créditos pedidos, lo cual es una putada. Bueno, más casos, para que veáis casos reales, esto no es de hace, es bastante reciente. Un tío de Barcelona que se dedicaba, tenía como hobby robar en las taquillas de gimnasio y lo que hacía era, una vez que robaba la documentación, pues ya cogía con el DNI y pedía lo que sería el certificado de Hacienda, el certificado de la seguridad social, de la vida laboral y todo esto. Y con esa información lo que hacía era contratar préstamos, ¿vale? Y tarjetas de crédito. Bueno, a este tío lo pillaron y le metieron un montón de cargos. Un tío madrileño que resulta que roban, vamos a poner entre comillas lo de roban, ¿no? También, alguien sin querer roba su identidad, gracias a que se había registrado en el hotel, la típica fotocopia, no sé si alguna de esas ha pasado, supongo que sí, no vais a ese hotel, os dejáis el DNI y lo escanean, ¿verdad? Pues eso, ¿qué luego hacen con ello? Pues no lo sé, ¿vale? Si el ordenador está infectado, pues podrían hacer mil cosas, ¿no? Quién estuviera cogiendo las imágenes. Bueno, en este caso lo usaron, pues como veis ahí, para poder abrir cuentas online en un montón de sitios, desde bancos, teléfonos hasta casas de apuesta. Otro caso también de aquí, una chica que le roban el DNI en el metro, en el año 2006. Pues al final esta persona fue imputada por pertenecer a una mafia de crimen organizado de matrimonios de conveniencia, cuando ya no tenía nada que ver, simplemente la persona que le había robado el DNI, pues había usado ese DNI para hacer ciertas gestiones, ¿vale? Luego, un catalán. Este sí que, este se lo merecía, ¿no? El tío coge su DNI y se lo vende a una tía, y luego coge esta y se lo da a otro gacho, que es un uruguayo que trabaja para la mafia napolitana, para la camorra, y entonces usa el DNI de este español para registrarse en hoteles italianos, ¿no? El tío era un traficante de drogas, pues la policía busca al que se registra en el hotel, y este tío acaba 626 días en prisión, ¿vale? Así que chicos, no vendáis vuestro DNI. Bueno, vamos a ver un poquito la historia del DNI. Este fue el primer DNI, podríamos decir, de la historia de España. En el año 1824, Fernando VII crea el Cuerpo Nacional de Policía, que antiguamente se llamaba Policía General del Reino, ¿vale? Y era la única autoridad que tenía la potestad para poder emitir este tipo de documentos oficiales, que como veis, pues lo que se guardaba ahí, nada, la edad, el género, el estado civil, la ocupación, ¿no?, el trabajo y de dónde es. Bueno, luego continuamos, 1941, aquí ya se le da la potestad a los gobiernos locales, la fotografía era opcional y luego la información que cada uno podía poner era también arbitraria, dependía de cada uno. Bien, primer DNI, vamos a llamarlo así, versión 0.0. En 1944 se hace un decreto que se llama concurso. El concurso eran 30.000 pesetas, ojo, ¿eh? Los requisitos que se hacen para el DNI es que quepa en una cartera y tenga suficiente espacio para lo que sería la huella y una foto, y que las tintas sean inalterables, ¿vale? El que ganó el concurso es este señor de aquí. Bueno, yo quería ponerlo por un poco de historia, ¿no? Esto al final quedará en internet, pues también dejemos ahí que el pobre aquilino se le reconozca que fue el inventor del DNI. En 1951 el primer DNI se le da al tío Paco, ¿eh? El número dos se le da a Carmen Polo y el tres a Carmen Franco. Bien, seguimos. ¿Cómo se asignó o cuál fue el proceso de asignación de este DNI? Pues primero, las primeras personas, los primeros privilegiados fueron los presos y las personas en libertad vigilara. Luego, los hombres que frecuentemente cambiaban de domicilio debido bien a sus viajes, perdón, a su profesión o a sus negocios, ¿vale? O sea, aquellos que estaban continuamente viajando. Y finalmente, a los hombres en ciudades con más de 100.000 habitantes. Primero fueron a los hombres y luego fueron a las mujeres, por si lo estabais preguntando. Ya sabéis. Zaragoza fue la primera ciudad. ¡Bravo! Y en el año 61, pues se reservaron del 10 al 99 para la Casa Real. Así, el 10 está para Juan Carlos, para el rey Juan Carlos, el 11 para Reina Sofía, y el 13, que le tocaba a la infanta Cristina, esta chica siempre tenía muy mala suerte. Pues el 13 lo eliminaron por superstición. Yo lo quiero, si a nadie le importa, para mi hijo o mi hija, no me importaría. Bien, seguimos evolucionando. Del 62 al 65 se le cambiaron los colores. Y se le añadió el tipo de sangre y... O sea, el grupo sanguíneo, perdón. Y el estado civil. Y se quitó lo del sexo. No entiendo muy bien por qué, pero bueno. Seguimos, del 65 al 80 se quitó la firma. Aquí apareció una firma, como veis. Pues en la siguiente evolución lo quitaron. Del 81 al 85, pues lógicamente no. Pasamos de tener un escudito así a tener un escudito un poquito más constitucional. Y se volvió a añadir lo que es el sexo. Del 85 al 91 ya lo que se hizo únicamente fue cambiar, si os fijáis, de 5 a 10 años la caducidad. Y bueno, pues por reaprovechar todas las tarjetas que debían de tener impresas, pues directamente tacharon lo que es el grupo sanguíneo, la profesión y el estado civil. En los 90 fue cuando se añadió la letra. La letra del DNI, supongo que lo sabéis, no es más que un código de redundancia que se calcula a partir de los números. Pues eso se añadió en los 90. Y bueno, que sepáis que los primeros números se asignaban de forma manual. Y esto se informatizó en el 91. Se creó un departamento especial dentro de la policía para resolver el caso de los números duplicados. Toda aquella gente que tenía el mismo número de DNI, lo cual era un poco follón, administrativamente hablando. Venga, vamos a llegar ya a lo nuestro, ¿no? 91.96, DNI versión 1.0. Más pequeñito, no tiene la huella dactilar dentro de la tarjeta y se le añade la zona de abajo, el Machine Readable Zone, una zona que se puede leer mediante una máquina de manera automática, que son las dos líneas estas que tenemos aquí abajo. Supongo que este lo habéis conocido más de uno. Bueno, yo llegué a conocer este de aquí, que se cambió la foto a color. El mismo de antes, pero con la foto en color. Y se añadió una línea más en el OCR. Venga, llegamos al año 2000-2006. Si os fijáis, en el anverso se añade esto de aquí. Lo veis, ¿no? Ahí no hay nada y ahí sí. Ese fue uno de los cambios que se hicieron, así como extender el sexo, o el género, perdón. De la M, pues se puso MF. No entiendo muy tampoco por qué, pero bueno. Y VM para los varones. Bueno, venga, versión 2.0, DNI electrónico. Primer DNI electrónico. Que todo el mundo sabemos que funciona muy bien con las páginas web de la administración. Bien, en este caso, en el DNI 2.0, lo que se hizo fue añadir un montón de elementos de seguridad física para evitar que se pudieran hacer clonados fáciles, ¿no? Tarjetas propias. El chip en concreto es el que pone ahí, un ST19WL34 de la marca ST Microelectronics. La información dentro del chip está dividida en tres zonas. La primera, una zona pública, que es la que tiene la CEA intermedia, las claves de Ifigelman, los certificados X49, y que se puede leer sin ningún tipo de restricción. Todo esto está sacado de la documentación del DNI electrónico. Yo no me estoy inventando nada, solo estoy traduciendo al inglés y resumiendo. Bien, otra zona privada, que es donde está lo que es el certificado de firma y de autentificación del ciudadano. Y esto es lo que es accesible con el PIN, ¿verdad? Que nosotros metemos el PIN y esas cosas. Y luego una zona segura, que llaman. Que pone que está solamente accesible a través de sitios especiales, que es donde se podría acceder a lo que es toda la información que aparece en la tarjetita en el DNI, la foto y la firma, la foto de la firma, ¿vale? Seguimos teniendo, o perdón, volvemos, porque antes, antiguamente, si os habéis quedado con la copla, aquí la foto era en color y aquí nos la volvieron a meter en blanco y negro, ¿vale? Que no pasa nada, pero bueno. Los caracteres ahora siguen un estándar, que es OCRB, y ya está, que lo sepáis. Y llegamos al 3.0, al apocalipsis. Se vuelven a incorporar nuevos elementos de seguridad física, que ahora os lo enseñaré. El chip pasa a estar en el reverso. No sé, ¿alguno de vosotros lo tenéis, no? Supongo. Técnicamente hablando, desde el 2015 ya están por ahí. Aquí pone en la información, ay, bueno, perdón, el chip sí es ese de ahí, un Infineon, y está certificado bajo el común criterio de L5+. Decía, la información está dividida aquí en dos zonas, una zona pública, que se puede leer sin restricciones, que es como la que teníamos antes, y una zona de seguridad que contiene toda la información del DNI, que está impresa en la tarjeta, así como la foto y la firma. Esto es lo que pone en el reporte oficial. Solo accesible a través de puntos especiales. ¿Hay alguien aquí de la policía? Actualizar eso, por favor. ¿Vale? Actualízate eso. Porque es mentira. O mi casa es un especial spot. Mi madre dice que soy especial, pero joder. Bien, estos son todos los elementos de seguridad que han añadido en este nuevo DNI. Como veis, un montón. ¿Por qué añaden tanta mariconada? Bueno, pues para evitar que se pueda clonar, es lógico. Venga. Bien, decíamos, han añadido un nuevo número en el frente, el enverso, este de aquí. ¿Vale? El primer DNI, por cierto, que lo sepáis, ¿no? Que esto fue súper famoso, DNI 3.0, Mireia Belmonte, bravo, bravo. Venga. Incorpora capacidades de NFC. Y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Que si no. Vale. Por cierto, hoy quiero desmontar varios mitos. Vamos a empezar con los primeros. Que sepáis que hay 6 millones de nuevos DNIs por año, según lo que he leído por ahí. Y que sepáis también que este dígito de aquí no quiere decir que es el número de gente que se llama como tú. Es un dígito de control. Y que sepáis también que si tenéis un número muy bajo de DNI, no quiere decir que tengáis el DNI de un muerto. ¿Vale? El DNI es único, por español. Cuando se acaben, pues los números que tenemos ahora de 8 dígitos, ¿no? Pues harán como los chinos, que los chinos tienen 19 y ya está. Si no pasa nada. Se añade más y ya está. Será por números. Bueno. Vamos a hablar de NFC. NFC. ¿Todo el mundo conoce NFC? NFC es un protocolo de comunicación de corto alcance que permite comunicar dos dispositivos hasta 10 centímetros, en teoría. ¿Vale? 10 centímetros en condiciones ideales. Está basado en estándares de radiofrecuencia y trabaja en el espectro de 1356. ¿Vale? Hay diferentes tipos de trabajar con este estándar y entonces cada tipo define diferentes tipos de ratios, perdón, de transferencia. Bueno. A lo que a nosotros nos interesa es que la seguridad está basado en el principio de proximidad. Que esto, bueno, no sé si lo sabéis, pero hace dos años, creo que fueron hace dos años, estuvimos por aquí hablando sobre este tema con tarjetas de crédito, NFC, y ya demostramos que eso de que la seguridad esté basada en principio de proximidad es mentira. ¿Vale? Bueno. Más cositas. A nivel de estándares, que sepáis que están estos dos. El primero es el que define NFC, propiamente dicho, y el segundo es el que define los APDUs, o la forma de los paquetitos que se tienen que enviar. Bien. Que sepáis que el DNI 3.0 usa el protocolo bla, 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 con T igual a CL y el otro con T igual a 0. No voy a entrar, simplemente para que tengan mucho interés. Para los telecos, que lo sepáis. Venga. Otro mito. Joder, salió esto del DNI radiofrecuencia, tal, y la gente empezó a decir, creo que salió hasta el ministro, ¿no? Vamos a monitorizar a la gente durante las protestas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Vale? Yo diría, mire, señor ministro, la mejor probabilidad que usted tiene es coger aleatoriamente un español y decir, usted ha estado. La probabilidad de acierto yo creo que es mayor. Tenéis curiosidad, ahí tenéis la probabilidad de acierto. Es fácil, uno partido por el número de españoles. Bien, que sepáis también las diferentes amenazas que puede sufrir NFC, los diferentes vectores de ataque que podemos tener NFC. Ahí tenemos el eavesdropping. El eavesdropping se puede securizar la comunicación como solución. El eavesdropping, pues, escucha, escucha, que están ahí escuchando, ¿no? Es muy bien como traducir esto en español. La modificación de información. Como estamos hablando de radiofrecuencia, sí que sería posible que alguien modificara las ondas, ¿no? Como bien sabes, estás por ahí, ¿verdad, Raúl? Sí. Como bien sabes, esto es posible, que el año pasado o hace dos también hiciste aquí unas demos muy chulas, pero ahora esto requiere un conocimiento de radiofrecuencia interesante. Y también es posible realizar un ataque de tipo relay, que fue lo que hice con Pepe hace unos cuantos años, ¿vale? El ataque de relay lo que consiste es en retransmitir información. Vía wireless. Bueno, aquí les dejo también una lectura recomendada. Bueno, el informe de amenazas del CCNCER de mayo del 2016, que hablaba sobre este tipo de cosas, sobre el NFC. Venga, vamos un poco más al detalle. Bien, ¿a qué tipo de información puedo acceder yo a través del NFC en el DNI electrónico? Pues a toda esta que se muestra aquí. La información está dividida en cuatro grupos diferentes. Le puedo ir pidiendo cosas al DNI. El primer grupo, como veis, es todo SODII. Que, bueno, pues es lo típico, ¿no? Nombre, apellido, nacionalidad, género, el número del DNI, cuándo expira, cuándo has nacido, y ese tipo de cosas. En el Data Group 2 lo que tenemos es la foto. La foto está en formato JPEG 2000, que es un tipo de formato de imagen. Y lo interesante es que no tiene metadata. Esto me gustó. No tiene metadatos. Esto está bien, no tener metadatos. Porque entonces no permite al atacante saber con qué máquina se están produciendo los DNIs. Si de repente la máquina hubiera puesto, pues mira, soy una Philips, no sé qué. Pues nada, el atacante lo tendría más fácil. Ya tiene algo para empezar a buscar las cosquillas. Luego tenemos por ahí la imagen, perdón, la imagen de la firma. La firma tampoco tiene metadatos. O sea, que está bien. Y bueno, en el último grupo, en el Data Group 11, os hemos puesto aquí los ejemplos de España, ID, en nuestro caso Zaragoza, Zaragoza, como pone el sitio de nacimiento. Y que sepáis que por ahí hay un montón de campos que todavía son nulos. Como por ejemplo, el teléfono y la ocupación. Ese tipo de datos podría estar incluido dentro de nuestro DNI. ¿Vale? Pero ahora no está. Pero que sepáis que en un futuro podría estar. No pasa nada. Bueno, ¿cómo se accede al DNI mediante NFC? Básicamente con dos protocolos. El primero de ellos es Svac. Este es un protocolo estándar de la ICAO. La ICAO es la que se encarga de intentar estandarizar un poco todo lo que es la automatización de documentos de identidad, de lecturas de documentos de identidad, etc. ¿Vale? Entonces, como veis, esto está estandarizado en un paper o en un documento que se llama Machine Readable Travel Documents. Todo este rollo del NFC, ¿por qué ha venido? ¿Por qué tenemos NFC en el DNI electrónico o en el pasaporte? Este, bueno, pues porque Estados Unidos quería introducir algo que fuera más ágil. ¿Vale? En el año 2006. Y a partir de entonces, pues ha venido todo. Que lo sepáis. Bien. Este protocolo se hizo principalmente para defenderse contra ataques de skimming y contra ataques de eavesdropping. Es un protocolo de autentificación de clave simétrica y una vez que se han autentificado las dos partes, se establece una clave de sesión y fuera. O sea, como clave inicial se cogen varias partes de lo que es el MRZ, de la zona de atrás que decíamos del DNI. Por eso, no sé si alguna vez habéis ido a algún sitio que se han cogido el pasaporte. Bueno, cuando hacéis, cuando vais a pillar el billete del avión, ¿no? Que cojan el pasaporte y hacen así, ¿verdad? Pues lo que están haciendo ahí es leer la MRZ y coger diferentes datos. ¿Vale? Bueno. Decía, se coge el serial number, que el serial number no es el número de DNI, es el número de soporte, me parece que se llama también. Sí, número de soporte. ¿Vale? Que son tres caracteres alfabéticos más seis dígitos. Desconozco si sirven algún tipo de lógica. ¿Vale? Quiero pensar que no. Más que nada por temas de probabilidad. La fecha de nacimiento y la fecha de expiración de caducidad del DNI en formato americano. Año, mes, día. Bueno. Bueno, como estamos usando criptografía simétrica, la clave de la, perdón, la fuerza de la clave va a depender de la fuerza del MRZ. ¿Vale? Del password que se deriva del MRZ. Vamos a hacer unos cálculos. Ya son las once y pico. Sí. Ya podemos hablar de matemáticas, ¿no? Bueno. Ahí arriba tendríamos lo que sería cuáles son los bits que necesito para poder llegar a cubrir todo el campo de posibles valores, ¿no? En el número de serie, pues, tendríamos 34 y pico. El año de nacimiento, 15 y pico. La fecha de expiración, bueno. Tenemos diferentes fechas de caducidad en los DNI, ya lo sabéis. Supongo que lo sabéis, ¿no? Si eres menor de 30 años, te dura 5 años. Si no, son 10 años. Y si tienes más de 70 años, te dura para toda la vida. Bueno, para todo lo que te quede de vida. ¿Vale? Y ahí tendríamos los cálculos. Aquí hemos cogido 10, pues, por coger una cota. Esto también se podría refinar si contamos únicamente los días laborables y todo este tipo de cosas. En el caso de la fecha de nacimiento, como todos la publicáis en Facebook o en Twitter, pues, también podríamos decir que ahí tendríamos 0 bits, ¿no? Porque, quiero decir, ya lo sabríamos. No nos hace falta explotar o buscar en el espacio de estados. Más o menos, la suma, 61 bits. Esto, a día de hoy, es menos de los 80 bits que recomienda tanto NIST como Ecrip para protegerse contra ataques de eavesdropping y otro tipo de ataques offline. ¿Vale? Pero, bueno, esto no, vamos a ver, voy a decirlo bien. Esto no es problema del DNI español. Quiero decir, esto es un estándar internacional que se adoptó, bla, bla, bla. Pero, bueno, pues, oye, al final nadie es perfecto, tiene fallos y ya está. Punto. De aquí se propuso, los alemanes propusieron, el BSI, la Oficina de Seguridad de Alemania, propuso un nuevo protocolo que se llama PACE. PACE, 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 para poder defenderse contra estos ataques que hemos visto que con el BAC nos quedarían ahí un poco con el culo al aire. Lo interesante de este protocolo es que este protocolo es capaz de generar unas claves criptográficas muy fuertes a partir de un password muy débil. Ahí tenéis los pasos, los he puesto por vosotros, chicos. No voy a entrar. Bien, básicamente, que sepáis que ese weak password, ese password débil, es ese numerito que hemos dicho al principio que estaba colocado en el anverso, en la esquina inferior derecha. Es un número, como veis, de seis cifras. Pues, curiosamente, consigo desde esos seis dígitos pasar a algo que es 2 elevado a la 128. De ahí me genero una clave de 2 elevado a la 128. Y os preguntáis, ¿cuánto es 2 elevado a la 128? Un huevo, ¿no? Pues, para que os hagáis una idea, la distancia que hay desde el Sol al sistema más cercano, sistema de estrella más cercano, alfa-ceontauri, son unos 2 elevado a la 45. O sea, es como si, vamos, venimos y volvemos a ir, que nos hemos dejado algo. ¿Vale? O sea, un montón. Bueno, bien, pues hasta aquí os he contado todo lo necesario de teoría para entender lo que os voy a explicar ahora, que es la evaluación de seguridad que hemos hecho en el DNI electrónico. ¿Vale? 3.0. Lo primero que hemos hecho ha sido, nos hemos preguntado, oye, el DNI 3.0, ¿cómo se comporta ante un ataque de fuerza bruta? No nos hemos metido a mirar la criptografía porque, joder, yo no soy matemático, no soy criptógrafo y para eso hay gente muy buena que se dedica a esto y esto está verificado por estándares internacionales, o sea, que es que, quiero decir, aquí yo no puedo hacer nada. Entonces, yo me he ido a lo fácil, me he ido a la técnica. Hemos preguntado, oye, un ataque de fuerza bruta al pase, ¿no? Son 6 dígitos, 10 elevado a la 6, esto es muy fácil. El espacio de búsqueda es muy pequeño. Vamos a darle caña, a ver qué pasa. Desarrollamos una aplicación que se llama, bueno, DNI BruteForce, tampoco se llama, tiene un nombre muy tal. Cogimos a Android SMX como esqueleto. Android SMX es un código que está por ahí que se usa para comunicarse con el DNI alemán, que, por cierto, el DNI alemán y el español usan el mismo chip, o sea, que eso facilita mucho las cosas. Como hardware usamos eso de ahí, una tablet Sony Xperia y grabamos los primeros 500 intentos de conexión. Esta fue la gráfica que obtuvimos, ¿vale? En un ataque de secuencial, pues pruebo el CAN0, el CAN1 y así. En media, el protocolo acababa en 1,45 segundos. Ahí tenéis un poco los tiempos. Lógicamente, el protocolo de Fiegelman es lo más costoso. Bueno, ¿qué conclusiones podemos extraer de aquí, de esta gráfica? Venga, de aquí se pueden extraer dos cosas. Cago en la puta. Bueno. Lo primero, que el CAN sea incorrecto no se sabe hasta el final, ¿vale? En el final del protocolo, cuando llegamos aquí, cuando se cambian, cuando se generan, se intercambian y se chequean los tokens de autentificación, es cuando efectivamente el DNI dice, ese CAN no es correcto. O sea, en el último paso del protocolo, es cuando yo sé si el CAN es correcto o no es correcto. Yo, como atacante, me refiero. ¿Y esto es bueno o es malo? Esto es bueno. Esto es bueno. Porque nos damos pista a un atacante de fuerza bruta. ¿Vale? Se tiene que joder esperar 1,5 segundos, ¿no? Hasta que, para ver si es correcto o no es correcto. Te jodes. Vale. Pero también sacamos otra conclusión. ¿Qué pasa con estos tiempos? Séptimo octavo del AGB. Eso es una función lineal, ¿no? Es una recta. O sea, que lo que sacamos es que no hay ningún tipo de defensa implementado para ataques online. Si yo le meto chicha, él siempre me responde igual. Como pongo ahí, el tiempo de ejecución permanece igual independientemente del intento de conexión. Bueno, y eso es malo. Aquí se nos ocurrió un escenario así, como decía antes Dani, pues, no sé, bajo qué influencias, se nos ocurrió un cierto escenario. Imaginaos que tenemos un Android que está infectado con una cierta aplicación que se dedica a escuchar lo que hay por ahí y cuando ve que hay una tarjeta NFC, tendría que identificar primero que esa tarjeta NFC es un DNI electrónico 3.0, se dedica a meterle caña. En caso peor, ojo, suponiendo que no hay ningún tipo de interrupción en la comunicación, costaría 17 días. Estamos hablando de 1,5 por no sé cuánto, por 10 elevado a la 6, pues, es un montón. Bueno, 17 días en un ataque de fuerza, o sea, podemos conseguir la identidad de una persona, robar todo la información de un DNI electrónico, foto, firma, datos, en 17 días, en el peor caso. Bien, esto técnicamente es posible, aunque es un escenario de ataque bastante improbable, ¿no? Ahora bien, podríamos estar hablando de ataques dirigidos, si estamos hablando de ataques dirigidos, de que nos interesa robar la identidad de una cierta persona, ¿no? Una persona de interés, ahí, pues, igual a los 17 días tampoco te importa tanto. Y comentaros también que esto sería posible, ¿no? O sea, en esa suposición que hemos hecho ahí de no hay interrupción en la comunicación. En el caso de que yo fuera capaz de hacer fingerprinting del DNI, o sea, fuera capaz de identificar de manera exclusiva cada uno de los DNIs, podría hacer un ataque stop and resume, ¿no? Parar y continuar, ¿vale? Por lo tanto, tardaría más de 17 días, pero sería también factible, no me hace falta esa suposición que he puesto ahí, ¿vale? Bueno, mejora. Pues nada, muy sencillita, ¿no? Coño, coño, métele una función que vaya, que dependa del intento de conexión, ¿no? Y el tiempo que tú le devuelves el paquete, digamos, pues, depende del número de intento de conexión. Y es algo como lo que hemos puesto ahí, ¿no? FDIT cuando tenemos menos de 5 impuestos, 5 impuestos no, 5 intentos. Estoy yo con los impuestos. Ya estoy pensando en Montoro, o sea, que todavía faltan dos meses. Vale. El máximo de no sé qué o 15. Esto, lo que nos daría, para que os hagáis una idea, sería una gráfica tal que así, ¿vale? En solo 50 intentos, como veis, el tiempo de respuesta crecería hasta 15 segundos o 14 segundos. No sé cómo he puesto, 15 segundos, ¿vale? Claro, si antes tardaba 1,5 y necesitábamos 17 días, joder, pues con 15 segundos ya te puedes ir a tu casa. ¿Vale? Cosas curiosas, sí, esos límites que hemos puesto ahí de 5 y 15, esto es una decisión arbitraria, ¿eh? O sea, quiero decir, es una decisión de implementación, cada uno puede poner ahí lo que quiera. Esto lo comunicamos en las jornadas del CCN. Bueno, hicimos la charla, tal, tal, tal. Y la fábrica nacional de moneditimbre nos lo agradeció y nos dijo que para las próximas revisiones del DNI electrónico 3.0 implementarán este pequeño mecanismo de defensa, ¿vale? Este pequeño mecanismo de defensa. Bueno, lo segundo que nos preguntamos fue cómo, gracias, cómo de aleatorio es el generador de números aleatorios, ¿no? Bueno, supongo que sabéis que al final los aleatorios no existen. Lo siento si pensabais otra cosa. Y dijimos, oye, pues vamos a mirar este generador de números aleatorios si tiene algún tipo de problema, ¿no? Bien, que sepáis, decía antes que el chip que tiene el DNI electrónico 3.0 es un Infineon no sé qué, certificado con CCEAL5+, ¿eh? Y que además el PRNG, el generador de números aleatorios, es compliance, cumple los requisitos de la clase PTG.2, según define el BSI, que lo que viene a decir básicamente es que el chip tiene una fuente de entropía física, ¿vale? Que se usa para alimentar a lo que es el generador de números aleatorios. Y además de eso, la salida de ese generador de números aleatorios, luego se verifica que efectivamente no tenga ningún tipo de sesgo. Todo eso se hace internamente, lo cual está bastante bien, ¿no? Bueno, pero dijimos, oye, vamos a probarlo, ¿no? Total, hay que hacer trabajo. Bien, como dataset recogimos 10 a la 5 de esos números, ¿vale? Esos números aleatorios, pues recogimos 10 a la 5. Cada uno de ellos son de esos, son de 16 bytes, de esos 2 elevado a la 128 que os decía antes, ¿eh? O sea, son numeracos. En estos números, lo primero que probamos fue, oye, ¿hay alguno repetido? Pues lógicamente no, ¿vale? Ahora bien, la probabilidad de colisión es del orden de 10 elevado a la menos 3. Como test, como herramientas de test, hemos usado aquellos métodos que son compatibles con la colección que tenemos, que es relativamente corta. Estoy viendo, sí, vaya. Aquí tengo una línea más allá abajo, que me parece que no sale, sí. Nada, decirlo públicamente. Esta parte del trabajo de análisis aleatorio se ha realizado en colaboración con la Universidad de Valladolid. Juan Carlos García Escartín, gracias. Seguiremos en contacto. ¿Vale? Cambiaré las diapositivas para que salga tu nombre. Venga, ¿qué hicimos? Mirarlo con la utilidad ENT. Esto básicamente es lo que te mide, es la entropía. Bueno, como veis ahí, os he puesto los resultados directamente, ¿no? La entropía me dice 7,99 bits per byte. Joder, casi 8, ¿no? Perfecto. Vale. La compresión, un 0%. Perfecto. Si es una salida random, si es una salida aleatoria, bueno, no sé si lo sabéis, un número aleatorio no se puede comprimir. Quiero decir, porque lo comprimas, el tamaño tiene que ser igual. Si es igual, quiere decir que es un buen aleatorio. ¿Vale? Y ahí los valores esperados, o sea, los valores, perdón, los resultados coinciden con los valores esperados de una secuencia aleatoria. ¿Vale? Tenéis ahí también el resultado. Más cositas. También se le pasó los test del NIST, ¿vale? Del FIFS 142. Ahí tenéis un poco la muestra de los resultados. Todos los test se han pasado con éxito. Por lo tanto, parece que todo está bien. ¿Vale? Probamos un último test que es más visual. Con el método de coordinadas retrasadas, lo que vamos a intentar es pintar cada uno de estos puntos en un espacio. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de cosas? Bueno, pues porque estamos hablando de números de 2 elevado a la 128. Si me decís cómo podemos representar eso, estaría bien. ¿Vale? Si descubriéramos algún tipo de correlación en los datos, lo que veríamos en la gráfica que vais a ver a continuación, en las gráficas que vais a ver a continuación, sería alguna especie de sesgo, ¿no? Yo al final lo que voy a hacer es pintar los puntitos en un espacio. Pues si hubiera un sesgo, pues estarían todos en el mismo lado o todos apuntando hacia un sitio y ese tipo de cosas. Y sin embargo, no. Lo que tenemos es un paralelipípedo perfecto. Lo tenemos aquí en una vista en 3D, ¿vale? Esto forma un paralelipípedo perfecto. Y esos son los cortes de cada uno de los ejes. El corte xy, el corte xz y el corte iz. Como veis, a ver, lógicamente no están todos los cuadrados rellenos. ¿Por qué? Pues porque tenemos vida. Bueno, el estudiante tenía que acabar el proyecto y ese tipo de cosas. Pero claro, conforme más números pillemos, pues más cubiertos se verán todos esos espacios laterales que ahora están un poquito ahí dispersillos, ¿vale? Bueno, como decía, la distribución de puntos en el espacio es consistente con lo que sería una generación uniforme, o sea, un generador de números aleatorios uniforme, ¿vale? Ahora bien, un pequeño disclaimer. Este test, lógicamente, no va a mostrarnos correlaciones a largo tiempo, ¿no? Sin embargo, lo de antes junto con esto, pues, joder, nos da más confianza de que realmente todos los números sí que son puramente aleatorios, ¿vale? Y ahora necesitaré una chica guapa del público. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña demostración. Nada, simplemente voy a enseñaros la aplicación cilla esta, ¿vale? Y a ver, déjame un momentito. ¿Cómo se llama esto? QuickTime, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Joder, no hay el ratón, ¿eh? No. Son charlas. A ver. A ver. Bien, bien. Bueno, esas eran mis perras. Vale. Tú tienes que sujetarlo así. Es fácil. Uy, así, perdón. Aquí. Ok. Joder, ahora no me va a dejar. Un momento. Ahora sí que voy a quitarlo porque tengo que borrar algunas fotos para poder... Se me está quejando del espacio. Un momento. Claro, hombre, que hay confianza, pero esto de que veis ya las fotos... Bueno, que tengo aquí unos vídeos de Román. No, con el tú y yo no podemos jugar, que el tú y yo no es NFC. Pero bueno, que si quieres podemos jugar, ¿eh? Pero hoy no. A ver. Un momento. Un momento. Cosas del directo. Tengo un vídeo, ¿eh? De todos modos, pero vamos. Más majo yo lo enseño, ¿verdad? Total. Tengo más tiempo. Joder, qué pesado, tío. Cago en la puta, si te he borrado espacio. ¿Tienes un iPhone? Buen intento. Es que lo malo de borrar estos vídeos, claro, que ahora nunca sabes si realmente los has guardado o no, ¿sabes? Pero bueno. Ya voy, ya voy. Perdón, perdón. Encima tengo que ir luego a borrar, seleccionarlos y borrarlos, ¿sabes? Esto es una mierda. Ya voy, ya voy. Casi, a ver, lo puedo probar antes así, a ver lo pienso. ¡Ahora sí! La puta. ¿Se cerró el QuickTime? Sí. Pesado, tío. Es que esta es la forma más barata que tengo de hacerme con una webcam, así que pueda mover y tal. Ok. Muy bien. Si quieres, puedes voltearlo así, ¿no? Vale. Y así saldrá. Ay. Y esto yo creo que lo puedo ampliar, a ver, o no se puede ampliar. Espera, espera. Pequeño Padawan. Ay. Mira lo que más joder. Joder, Román, lo que haces por salir en la ruta. ¡Eh! Eso no, ¿eh? Bueno. Vamos a ello. Venga, mira. Mira, mira. ¿Vale? Voy a empezar la aplicación. Me caíes todos muy bien, pero voy a censurar mis datos, ¿vale? No porque tenga algún tipo de problema con vosotros. ¿Vale? Más que nada creo que no quiero que sepáis dónde vi mis padres. ¿Vale? Voy a empezar. Sí, sí, no, ya puedes. Ah, perdona. Pensaba que estabais mirando. Vale. Voy a empezar ya en un número que es bastante próximo a mi CAN, ¿eh? Para que no se pegue esto a la vida. He puesto censura, porque voy a censurar la información. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es coger el DNI, ¿vale? Ahí tenéis el DNI, así en la sombra perfectamente. ¿Vale? Y voy a esperar a que mi tablet se conecte. Ahí veis que pone Taja Encontrada ahí abajo, ¿no? ¿Vale? Ahí está jugando, está jugando. 57, 58, 59, 60. Ahí se va a parar. Está tardando más porque ya está recuperando todo. Como veis, ya ha sacado todo. Nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento. ¿Vale? Y ha creado dos ficherines. ¿Los veis, no? Que pone rostro y no sé qué. Vale. Ahí me pone que el ataque lo ha realizado. Ah, mira si podíamos poder si funciona esto y todo. ¿Vale? Ahí. No. No vayas tan rápido que no ven. ¿Vale? De todos modos, como trabajo en una institución pública, ya supongo que lo sabéis. Si no os lo digo, todos mis datos están en internet. Es lo que tiene esto del BOA, el BOE, ese tipo de cosas. ¿Vale? Y ahora para enseñaroslo, se han creado dos ficheros a Momentacow. ¿Vale? Que son tanto mi jeta como la firma. ¿Vale? Que la firma, bueno, pues, Víctor lo que hizo fue ponerla. Uy, espera. Lo que hizo fue censurarla también, ¿no? Para que no la pudierais copiar. ¿Vale? Pero, bueno, mi jeta no está censurada. ¿Vale? Ese soy yo. En mi DNI. ¿Vale? Oye. ¿Quiere jeta? Soy jeta. Ahora trabajo para mi institución. Bueno. Y esto, muchas gracias. Bueno, tenéis el código fuente si queréis jugar más allá abajo. ¿Vale? Y gracias, Dios es. Como conclusiones. Bien. El DNI 3.0 lo que ha hecho ha sido incorporar un chip NFC. Por lo tanto, los vectores de ataque se han incrementado, ¿no? Teníamos los ataques posibles al chip electrónico. Y ahora, además, nos han abierto una nueva ventana, que es el NFC. Os recuerdo aquí de nuevo cuáles son los ataques, ¿no? Eavesdropping. ¿Sería posible hacer eavesdropping en el NFC electrónico 3.0? Sí. ¿Vale? Sin embargo, el hacer el eavesdropping nos da igual, porque como toda la información viaja cifrada, pues, alguien que vea las cosas, si se está usando el protocolo PACE, pues, no pasa nada. ¿Vale? Porque, como decíamos, el PACE funciona para ataques offline. ¿La modificación de información? Bueno, alterar o añadir nueva información tampoco va a ser posible, porque estamos usando criptografía. Por lo tanto, podríamos insertarla, pero no va a ser reconocida. Por lo tanto, igual nos da. ¿Vale? Los ataques de retransmisión. No los hemos probado. O sea, que alguien te robe la información para hacer cosas por ahí. ¿No? Como hacíamos con las tarjetas de crédito. No lo hemos probado. Pero yo me apostaría que sí. ¿Vale? Si alguien quiere, está interesado en estas cosas y quiere seguir investigando, estaría encantado. ¿Vale? Bien. Como resumen de la evaluación de seguridad. Hemos visto que el generador de números aleatorios pasa todos los test estadísticos con éxito. Hemos visto que la distribución de aleatorios genera un paralelvido perfecto, lo cual está muy bien. Y hemos visto únicamente, vamos a decirle el pequeño pero, que el protocolo PACE es vulnerable a un ataque online de fuerza bruta. No hay ningún tipo de mecanismo de defensa implementado. Ahora bien, recuerdo que la información podríamos conseguirla en 17 días en el peor caso. Suponiendo no interrupción de la comunicación. Entonces, DNI 3.0. ¿Más problemas que soluciones? Pues no. Por ahora no. Por ahora el DNI 3.0 es lo suficientemente seguro. Entonces, tenía simplemente ese pequeño detalle que se corrigirá en un futuro. Y esto ha sido todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta. Me cuelo. Dime. Una pregunta que puedes no contestar. Es una pregunta que tiene un toque ideológico. En los países anglosajones el concepto de DNI no existe. Tú no tienes documento de identidad. Si tú quieres, te sacas un pasaporte. Y si vas a conducir, tienes una drive and license, una licencia a conducir. Y ya está. Y en todo caso usarían tu número de la seguridad social, que tampoco es obligatorio. Luego, tú no tienes por qué estar identificado de ninguna manera. ¿Correcto? O sea, no me equivoco, ¿no? Así es. Vale. ¿Por qué en España sí? Y si tienes una opinión sobre si... A lo mejor lo que hay que hacer es eliminar el ID. No dedicarle tiempo a fortalecerlo. Y esto es un comentario, cuidado, ¿eh? Esto es ideológico. A ver, respecto a por qué en España sí. Pues... Pues yo es que no había nacido cuando se hizo el primer DNI. Pero, vamos, supongo que también es por el momento, ¿no? Me refiero. Estamos hablando de los años 40, años 50. Pues... 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 Eh... No sé. Respecto a si sería necesario... O sea, eliminar el ID. A ver. Es que eso es complicado responder. Yo veo bien estar registrados, entre comillas, lo de registrados. Porque al final, hostia, pues tener algo que te identifique... Pues, oye, viene bien para unas cosas y viene mal para otras. Está extra mal. Pero los anglosajones no lo tienen. ¿Los? ¿Anglosajones no lo tienen? Hombre, tampoco querría que España fuera igual que los anglosajones. En todo, me refiero. Hay partes que sí y partes que no. Por puntualizar una cosa, el por qué pregunto esto. Yo cuando voy a un hotel, tengo que dar mi DNI, se quedan mis datos y eso va automáticamente a todas las agencias de la región. Sí. No, no es así. No es así. Te voy a contar una cosa que me pasó viajando en tren. Técnicamente, un momento. Bueno, sí, sí. Antes de continuar. Técnicamente, si no me equivoco, el tema es que los hoteles tienen la obligación de avisar quién hace check-in en los hoteles. Por temas de seguridad nacional. O sea, tú te registras al hotel, que imagínate, tú no, ¿no? Pero eres un terrorista, pues te vas a registrar al hotel, no serás tan tonto de usar tu DNI, pero imagínate que fueras, ¿no? Entonces, usas tu DNI y ellos dicen, pues mira, hoy se ha registrado esta persona aquí. Y entonces la Guardia Civil o la Policía Nacional va y te detiene, ¿no? Para gente que está en busca y captura, gente... Te puedo citar un panfleto ideológico muy interesante que se llama Constitución Española, donde dice que tengo cierto derecho a la privacidad, pero que cuando voy a un hotel ya no lo tengo y lo conculca a alguien que no es un juez... Bueno, bueno, a ver... O sea, lo digo, insisto, era una pregunta ideológica, ¿eh? Lo dejo ahí caer, ¿vale? El tema de los check-in en los hoteles a mí me pone muy nervioso. O sea, y estoy contigo. Y me pone más nervioso, antes estábamos hablando del desayuno, de China. Hace poco fui a China. Y me puso más nervioso todavía cuando se escaneó en mi pasaporte, pero no se escaneó en la primera hoja de mi pasaporte, que a mí me da igual. Si te lo quieres escanear, escáñatelo. Porque al final, o te lo escaneas o no duermes en el hotel. Pero me puso más nervioso que vi que se me había escaneado mi visa de Estados Unidos. Eso sí que me puso nervioso. Porque además le dije, ¿pero por qué te has escaneado la visa? No, no, que me he confundido. Y digo, ya, ya, pues dame el papel. No, no, no. Y ya empezaron a hablar en chino y como yo no sé chino, pues... Perdí. Se quedaron mi visa y mi fotocopia de pasaporte. Que no quiero decir que vayan a hacer cosas malas. ¿No? Pero no lo sé. El exceso de control siempre es malo. Y el que argumenta que el exceso de control porque hay un terrorista o un pederasta es bueno, es un tirano. ¿Vale? Lo digo, esto ya es una postura ideológica mía. No quiero viciar aquí al pobre Ricardo con su charla. Pero bueno, muy interesante. ¿Preguntas o comentarios? Buenos días, gracias por la ponencia. Me gustaría... Me gustaría quizá matizar dos puntos de la conferencia. Uno sería sobre el comentario que has hecho sobre el tiempo constante en el ataque de fuerza bruta. Yo creo que hay gente que a lo mejor puede malinterpretar lo que comentas porque al final el tiempo debe ser constante si no tendríamos ataques por timing. Claro, por eso. No, lo digo porque eso no quedaba claro y podría ser que alguien interprete que no debe ser constante. El problema es que es pequeño, no que no sea constante. Eso es bueno. Sí, sí. No, no, pero que sea constante es bueno. Porque como lo que tú dices, eso es. Entonces, técnicamente hablando, son timing attacks. Efectivamente. Ataques de tiempo. Y luego, respecto a la información que se obtiene con el ataque que mencionas, yo creo que también habría que hacer una indicación a que no se consigue ni la huella, ni se consigue la clave privada del certificado. No, hombre, claro, no. Sí, únicamente se consigue toda esta información, pero bueno, es suficiente información como para que una persona, si yo quiero robar la identidad de alguien y hacerme un DNI 2.0 o 1.0, suponiendo que aún fuera factible que alguien te admitiera un DNI 1.0, pues con toda esta información te la puedes montar, que ese es el tema. Sí, bueno, pero también esta información realmente tampoco es tan, digamos, confidencial en muchos casos. Bueno, sí, pero... Muchas gracias. Gracias, a ti. Hola, buenas. El mayor problema hay sobre la confidencialidad de los datos, esto es una cosa que a mí siempre me... Antes lo he dicho de pasada, que aquí hay gente que trabaja en la administración pública también, en diferentes ministerios. Pues toda la gente que tenemos plazas públicas, al final estamos en BOA, perdón, en BOE. BOE o BOA de Aragón, Andalucía o tal. O sea, están nuestros nombres, apellidos y DNI. Y vamos, no es el primer caso en la Universidad de Zaragoza de gente que contrata líneas de teléfono de jampufos de 300, 500 euros, 1.000 euros, a nombre de algún profesor de la universidad, que luego, casualmente, imaginaos, estáis en la misma compañía de teléfono, te quieres cambiar de compañía y te dicen, no, no, perdón, ¿y usted tiene una deuda? Yo, yo no tengo ninguna deuda, sí, sí. Usted que vive en Madrid y tal, no sé qué, pues ya te han jodido. ¿Vale? Eso respecto al tema de la confidencialidad. A mí eso sí que me gustaría que, por favor, desde las administraciones intentara, no sé, arreglar. ¿No? En los BOE, de alguna manera, no sé. ¿Que no salíamos en Google? Yo qué sé. Perdón. Vale. Bueno, pues lo primero me ha parecido muy interesante, conocí muy poco de temas de DNI. Y lo mío va más relacionado como curiosidad que como aspecto de la seguridad. Me he fijado que la foto está en blanco y negro, sin embargo, en... Está en color, exacto. Sí, ¿hay alguna explicación o sabe? Pues no sé, porque al final tendrían espacio. Supuestamente el reconocimiento facial, hay muchos expertos que dicen que hay una foto en blanco y negro con un fondo blanco, en teoría es mejor. No sé si eso es correcto. Yo no soy de imagen. Siguiente pregunta. A ver, aquí hay una. He visto otra por arriba. Allí, me cuelo aquí. Un segundo. Buenas, Ricardo. Sí. ¿Qué arriba? Arriba. Bueno, primero, Román. Que yo creo que una vez está el DNI implementado es imposible que lo quiten porque rompería demasiadas cosas. Así que no sé si vale mucho la pena discutirlo porque no creo que pase. Y luego, Ricardo, estos tiempos que has enseñado son con Android. ¿Bajaría mucho si usamos un hardware más específico y a lo mejor eliminaría esos picos de ruido? Efectivamente. Bueno, no se ha visto, no sé si tengo todavía aquí la traza de la aplicación, pero sucede una cosa muy rara porque cuando intenté hacer la demo en mi casa, vale, ¿ves? Aquí el tiempo, cuando lo estáis viendo, os lo digo, es en torno al segundo coma uno, segundo coma dos, ¿vale? O sea, varía mucho en función del dispositivo. Ahora, en esta misma tablet, hace cosa de dos meses, el tiempo era de dos segundos. Ahora ha bajado a uno, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, me refiero, la aplicación tampoco ha cambiado tanto como para que baje tanto tiempo. Pero depende mucho del hardware. Esa sería la conclusión. ¿Con un hardware específico? Sí, pero claro, entonces ya nos estamos yendo a un, quiero decir, si ya vas a poner un hardware específico, coño, pues si ya tienes el DNI, ya está, ¿no? O sea, el objetivo es infectar un Android y que con el Android robar identidades, ya está, ¿vale? O sea, vas a necesitar un chip en algo, o sea, un chip NFC en algo que tenga el usuario. Pero si quisiéramos hacer un ataque con un dispositivo mejorado, sí. No hemos hablado de otras cosas, pero podríamos hablar de FPGAs, Copacabana, no sé si a mí me sonará, aparte de un sitio, ¿vale? Una FPGA que es capaz de romper BAC en cuestión de segundos, ¿vale? Vale, vale. Una cosa, por alusiones. Pensaba que estábamos en un evento de gente que se lo cuestionaba todo, no un evento de Disney. Bueno, bueno. ¿Ahora? Sí, vale. Muchas gracias, Ricardo. No sé si lo has dicho, tal vez no me he entrado. Sobre la escritura en el DNI, ¿habéis probado algo? No. O sea, igual que haces dejar los datos en modo lectura, ¿puedes modificar esos datos? Hombre, no lo hemos probado, pero vamos, no creo, no jodas. No, no, no lo he probado. Tampoco he mirado si el protocolo PACE efectivamente tiene algún tipo de dato que permita escritura, algún tipo de paquetes para permitir escritura, pero no creo. Yo conozco casos con estos protocolos que consiguen inyectar de saldo en una tarjeta para el metro. Pero, 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 pero es que eso es otra cosa, es que eso es otro tipo de tarjeta. Vale. Esto, tenías que haber venido a la NOCO de hace unos años o a la RUTE, creo que también, ¿no? A la RUTE también vinimos con el tema de la MyFair. Vale, vale. Me refiero, eso es otro tipo de tarjeta. Vale. Sí, no venía explícitamente, ¿vienen firmados los datos, la fotografía y la firma? No. Joder, pues pensábamos que venía firmada. Son JP2000 plano. Pues, es otra sugerencia para... No me da datos. No, no, pero digo firmados por la propia policía, porque el tema sí que sería interesante en ese caso, para la fiabilidad de que efectivamente esos datos no me los están. No han sido modificados, sí. No están, no se han modificado. Y segundo, política. Yo prefiero que no me roben la identidad como la roban en Estados Unidos. Muy buena respuesta. Otro Aragones, por cierto. Alfonso, sí. Yo era un comentario de lo que... Perdona, no sé tu nombre. El comentario que ha dicho el compañero por allí de lo de... Timing Attacks. Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo funciona el DNI, que el tiempo es constante, ¿no? Para el cifrado es cifrado. Y otra cosa es que tú le metas un retardo a la conexión. Son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, yo supongo, corrígeme Ricardo, pero el DNI tiene que funcionar como funciona. Es decir, el tiempo tiene que ser constante para evitar esos ataques. Pero tú le puedes meter un retardo a la conexión. Eso es, claro. O sea, son cosas diferentes. Esa es la idea. Sí, sí. Sí, no, no, que estoy de acuerdo contigo. Era por matizar el otro comentario. Vale. No sé dónde estabas. Sí, a ver. Igual que le puedes meter un glitch a un chip para provocarle un fallo y que tarde más en contestar o menos en contestar y deducir que te está devolviendo, pues efectivamente, como dice Alfonso, la respuesta siempre la tienes que dar en el mismo tiempo. Lo que tienes que hacer es dilatar las respuestas. O sea, aumentar el tiempo de respuesta para evitar ataques online. Eso sería un poco la idea. Vale, yo una última pregunta. ¿Se puede optar a no tener este tipo de DNIs o se plantea la posibilidad de que lo puedas deshabilitar después? No, porque estaba pensando en las tarjetas estas de crédito que las puedes agujerear. Hombre, a ver, las tarjetas de crédito, tú puedes agujerearla para joderle. No contestes, no contestes, no contestes, ¿vale? Ya nos toca mucho los huevos. Eso es un delito, creo. Porque estás modificando un título público. Sí, bien. ¿No? ¿Rud? Ahora. Ahora. ¿Cuántos años le pueden caer? Sí, referente a lo que ha comentado antes él, simplemente quería hacer una matización y es que los datos sí que están firmados. Lo único que para acceder a los datos, hay otro protocolo, además del PACE, que es el protocolo IAC, por ejemplo, que se utiliza también para pasaportes. Entonces, se puede hacer otro tipo de interacciones con el DNI, como relacionados con la huella, con la firma de los datos. Entonces, este protocolo es un protocolo más fuerte que va con una autenticación de certificado digital. Por lo que yo he leído, en los estándares del ICAO, yo creo que sí que los data groups van firmados. En el caso de IAC, no lo sé. Quiero decir, conozco IAC, he leído sobre IAC, pero no he mirado cómo está implementado en el DNI electrónico. Bueno, la firma de los data groups, yo creo que incluso no necesita el protocolo IAC. A ver, al final, los data groups, me refiero, toda la comunicación va cifrada, si quieres. Sí, y también se firman. Lo único que me imagino es que hará falta una autenticación superior a la PACE. Yo creo que con la PACE lo que se puede acceder es a los mismos datos que puedes acceder leyendo el DNI. Sí, eso es. Esa es la idea. Yo me meto en medio. ¿No sería interesante que gente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o alguien que estuviera en FMNT, o alguien que estuviera en las agencias certificadoras, dieran una charla en colaboración? No sé, ¿os gustaría? Yo creo que sí que sería interesante. De hecho, yo estoy a favor del DNI y yo creo que como método de autenticación es un potencial muy grande que tenemos porque, por ejemplo, la solución para evitar los ataques que ha dicho el de que a los funcionarios nos cogen el DNI que está publicado en el BOE, yo creo que la solución es que para autenticarte falta algo más que tu número de DNI y tu fecha de nacimiento. ¿Quieres que nos metamos en una discusión ideológica o lo dejo aquí? Te contesto. Tenemos un descanso. Creo que queréis echar un café. Lo dejamos aquí y lo hablamos en privado. Gracias. Gracias. ¡Qué maricón! ¡Qué tío! Bueno, gracias a todos.